Más cordial bienvenida a cada una de las personas que nos ven a través de estos medios de comunicación Cristo les ama, nosotros también sean ustedes bienvenidos a este servicio de exaltación, adoración a nuestro Rey Y del conocimiento pleno de la Palabra de Dios Vamos a orar y vamos a darles gracias al Señor Padre tenemos gracias en esta tarde maravillosa en el nombre de Jesús Gracias por tu fidelidad y gracias por tu amor Gracias porque eres un Dios de pactos que cumple cada promesa de nuestras vidas Gracias porque eres un Dios que nunca falla Gracias te damos por haber pagado el precio en esa cruz Y por haber llevado toda maldición como dice Galatas 3.13 Gracias por haber llevado toda enfermedad y toda dolencia Gracias porque hace dos mil años Señor A ti te cayó toda plaga A ti te cayó toda enfermedad Cuando estabas siendo sacrificado en esa cruz Dice la Palabra de Dios Que tú nos redimiste y pagaste el precio Por la maldición Para que la bendición Para que la bendición nos alcanzara a nosotros En Cristo Jesús Por eso te damos gracias Padre En este tiempo que hayas preservado nuestra vida Porque tanto fue tu amor Señor que nos enviaste a Jesús Pero también enviaste la manifestación del poder del Espíritu Santo En el don de fe, milagros y sanidades Para restauración de nuestros cuerpos Señor Para darnos larga vida sobre la tierra No nada más para irnos al cielo cuando nos partamos de aquí Sino para darnos una vida abundante Señor te bendecimos en este día Y declaramos espíritu de sabiduría y de revelación Según Efesios 1.17 En el conocimiento tuyo Señor Para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento Y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos En Cristo Jesús Te damos gracias Espíritu de Dios Porque tú eres el Señor en esta reunión Porque estás aquí con nosotros Señor Porque no nos has dejado Espíritu de Dios Eres tú el que inspiras la palabra para que salga por mi boca Eres tú hablando a mi corazón Para exponer Señor esos principios espirituales Del reino que nos van a librar de la muerte De la enfermedad De la pobreza y de toda maldición Por eso te adoramos Espíritu de Dios Declaramos que somos árboles plantados junto a corrientes de agua Que damos nuestro fruto, nuestro tiempo y nuestra hoja no cae Y todo lo que hacemos Prospera en el nombre de Jesús Espíritu de Dios tú eres el Señor en esta reunión En el nombre de Jesús Todo el honor y la gloria Sean para ti precioso Rey Precioso Señor Amén Muy bien Lucas capítulo 6 Son las palabras de vida que habló Jesús Versículo 45 El hombre bueno del buen tesoro de su corazón Saca lo bueno Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón Saca lo malo porque de la abundancia De su corazón va a hablar que Su boca Son palabras importantísimas y sabias que habló el Señor Jesús La humanidad sabe usted que ahorita La humanidad que ahorita está muriendo Mi hermano estamos en un tiempo complicado En un tiempo complicado Dijo el apóstol Pablo Le dijo a Timoteo Que vendrían tiempos peligrosos Estamos pasando ahorita por esos tiempos Estamos pasando por un tiempo donde A lo mejor Lo que vemos que está reinando Entre comillas Reinando entre comillas digo porque Porque no es sobre cada creyente en Jesús Reinando se ve que está reinando la muerte Pero sabe que La muerte no debe reinar en este tiempo Los que debemos de reinar Con los que estamos en Cristo Jesús Somos los que debemos de reinar Cristo Jesús es el que debe reinar En los corazones de las personas Si alguien murió Crean lo que no fue Porque principalmente Dios se lo llevó Para empezar no fue el Señor El que inventó este virus No fue el Señor el que inventó este virus Así es que no podemos echarle la culpa a Dios Que Él es el autor de esta De esta pandemia No podemos decir que Él es el autor Porque de Él proviene todo lo bueno ¿Sabe usted? Dice en Santiago capítulo 1 versículo 17 El libro de Santiago capítulo 1 versículo 17 Y lo vamos a poner en la pantalla Para que usted lo pueda ver Dice toda buena dádiva ¿Qué significa toda buena dádiva? Todo lo bueno que se nos da Toda buena dádiva y todo don perfecto Todo regalo perfecto ¿De quién proviene todo lo bueno que se nos da? Mire Dice del Padre de las luces ¿Quién es el Padre de las luces? Nuestro Dios creador de los cielos Y de la tierra Él es el Padre de las luces Pero también dice En el cual no hay mudanza Es decir no hay cambio No hay cambio No hay mudanza Ni hay una sombra de variación Si a través de Jesús Dice en Isaías 53 versículo 4 Dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores ¿Sabía usted que Él los sufrió? ¿Sabía que Él llevó toda enfermedad Pasada, presente y futura? ¿Podrán salir inventos de nuevas enfermedades? ¿Podrán salir con otros nombres raros? ¿Pero qué cree? Por esas pagó también Jesucristo en la cruz Por Él Se pagó todo el precio de toda maldición ¿Y qué cree? La enfermedad es maldición La enfermedad nunca se consideró maldición Cuando usted lee el libro de Deuteronomio Capítulo 28 del 15 en adelante Va a encontrar dentro de las maldiciones Las enfermedades Tisis, fiebre y no sé qué más Habla ahí Lo que quiere decir Que la enfermedad siempre fue una maldición Entonces Pero viene Cristo Jesús Y a Cristo Jesús Que cree en la cruz del Calvario Se le Carga toda enfermedad A Cristo Jesús se le cargó Este virus que anda circulando por los aires Y lo que ocasiona ese virus Son problemas respiratorios ¿Sabe usted? ¿Y qué cree? Enfermedades respiratorias Le cargaron a Jesús Le cayeron a Jesús Las enfermedades respiratorias Él las llevó en la cruz En otras palabras Jesucristo fue Nuestro Cordero Sustituto Él pagó el precio En sustitución de ustedes Llevando toda maldición En la cruz Eso nos lo dice Gálatas capítulo 3 Versículo 13 Cristo nos redimió Es decir Pagó el precio Por la maldición de la ley Y fue hecho por nosotros Maldición en esa cruz Lo que quiere decir Que la enfermedad O lo que ocasiona ese virus Que es la enfermedad respiratoria La llevó Cristo Jesús Hace dos mil años Y si Él la llevó Es para que nosotros No tengamos Que Cargar con esa enfermedad Y usted se preguntará Pero pastor ¿Cómo Me está diciendo Que no cargue con esa enfermedad Si no depende de mí Porque ando en la calle A lo mejor Ando circulando Voy al mercado Voy a mi trabajo Ando en los camiones ¿Cómo me está diciendo usted Que no me tengo que contaminar? Bueno Yo quiero decirle Que a través de la fe Usted puede evitar el contagio ¿Por qué cree? Porque la fe Es la que mueve montañas Aquí en la tierra Romanos 1.17 Dice El justo vivirá por su fe Y la fe ¿Por qué cree que viene la fe? Por oír estos principios espirituales Si Jesús llevó la enfermedad Entonces significa Que yo no tengo por qué Tener problemas respiratorios No tiene por qué ese virus Causarme problemas respiratorios No tengo por qué Contaminarme de ese virus Cuando existe fe En el ser humano ¿Pero qué cree? Cuando no existe fe ¿Qué cree que pasa? Las personas Andan débiles ahorita Débiles ¿Por qué cree? Porque no tienen confianza En un Dios Que los puede librar De la muerte Y el problema principal Es que En lugar de escuchar La palabra Han escuchado La información De las noticias Y así como la fe Viene por el oír La duda El temor Y el miedo Vienen por el oír También La diferencia ¿Qué es lo que oímos? Si oímos La palabra de Dios ¿Qué dice la palabra de Dios? Nuevamente Isaías 53, 4 Ciertamente Él llevó Mis Enfermedades Ciertamente Él sufrió Mis Dolores En otras palabras Ya no son míos Los dolores Ni las enfermedades Ahora Cristo Jesús Las cargó En la cruz Del Calvario Entonces Todo lo bueno Que se nos da Toda buena dádiva Todo regalo Perfecto Viene de nuestro Padre Celestial Y lo principal Y lo primordial Que nos debe a nosotros Dar confianza Mi hermano Es que nosotros Tenemos a alguien Que nos protege Usted no está solo Aquí en la tierra No crea que Dios Vino a través de Jesús Cristo Jesús Es Dios Pero Cristo Jesús Dice que Él viene a los que le reciben Por eso usted va a encontrar Muchas personas enfermas En los hospitales Porque no tienen La esencia principal Que es Cristo Jesús En su corazón Y segundo No conocen O no entienden La perfecta Voluntad de Dios Y el plan de Dios Para ellos Aquí en la tierra ¿Cuál es el plan de Dios? Que tengamos que morir A corta edad O que tengamos que ser Saciados de larga vida Salmo 91 16 Es una promesa Que dice el salmo 91 16 Te saciaré de Y crea lo que no está hablando De irse al paraíso Con Cristo Jesús Ser saciado de larga vida Es una promesa Para que usted viva Larga vida Sobre la tierra Adicionalmente Que se vaya al cielo Que sea libre del infierno También tiene una promesa De larga vida Sobre la tierra Inclusive Mire Proverbios capítulo 3 Proverbios capítulo 3 Nos habla también De esa promesa Dice en el versículo Perdón Proverbios capítulo 4 Dice el versículo Versículo 10 Mire Vean la promesa esa Usted dígame Si usted tiene Si es la voluntad Es que usted se vaya Antes de tiempo Digo antes de tiempo Me refiero A una edad corta Proverbios 3 10 Oye hijo mío Y recibe Que Mis razones Que tenemos que recibir De Dios El consejo de él La palabra de él Que es lo que él me dice Esas son sus razones Pero cuando yo oigo Sus razones Que dice ahí Léalo usted Se me van a multiplicar ¿Qué? Años de vida Entonces Dios No habla de corta vida Como una Como la voluntad De Dios Para el ser humano No es corta vida Él nos promete Multiplicación Multiplicación De años De vida Por eso creemos Que debemos De ser longevos De larga vida Porque hay promesas Tan solo en el Salmo 91 7 ¿Qué dice el Salmo 91 7? Vea Mire No tiene usted Por qué quedar En las estadísticas No tiene por qué Quedar En las estadísticas De los que Se los están Llevando Entubados No tiene por qué Estar entubado En un hospital Cuando tiene La promesa La promesa Del Señor Que harán a mi lado Mil y diez mil A mi diestra Más a mí No me va a llegar Ese virus Bueno y si ya le llegó ¿Qué cree? Tómese la medicina De Dios Hicimos una cápsula Una cápsula De sanidad Una cápsula Espiritual Para que usted Una cápsula Bíblica Está el miércoles El miércoles Antepasado Creo que la compartió La compartimos También en ministerios Palabra de Fe Estuvimos en ministerios Palabra de Fe La roca La iglesia La roca De los mochis Y personas Que creen Se están aplicando La medicina De Dios El miércoles ¿Qué sería? Miércoles ¿Qué de junio? Miércoles 24 de junio Búsquenla ahí En videos Videos compartidos De nuestra página Ministerios Palabra de Fe Jalisco Ahí está Una cápsula De sanidad Contra enfermedades Respiratorias Es No es más que La meditación En la promesa Que tiene Dios Para ustedes Si alguien está enfermo Aplique la medicina Si alguien está enfermo Aplique la medicina De Dios ¿Qué cree? Yo le garantizo A cada persona Que nos ve También por internet Yo le garantizo Que si usted Aplica la medicina De Dios De esa cápsula Contra enfermedades Respiratorias Yo le garantizo Que usted va a salir De ese virus Si usted ya está Contaminado ¿Por qué? Porque la palabra De Dios No falla Porque la palabra De Dios Es viva Y es eficaz Entonces ¿Qué dice? Salmo 91 7 Que harán a tu lado Mil Diez mil A tu diestra Más a ti No te va a llegar Hay una promesa Que nos da el Señor ¿Por qué la gente Tiene que andar Atemorizados? ¿Por qué no Andan atemorizados? Porque permitieron Más información Información De medios De comunicación Información De familiares Información De amigos Información De compañeros De trabajo Y toda la información No iba relacionada A la promesa De Dios Iba relacionada ¿A qué cree? ¿A qué está sucediendo En esta pandemia? Se llenaron Tanto de información Que vino el temor A sus corazones Y el temor De su corazón Atrajo El virus No es otra cosa Que atrae el virus Porque dice Que harán a mi lado Mil Diez mil A mi diestra Más a mí No me llegará ¿Qué significa? Que van Voy a andar Entre personas No podemos estar Toda la vida Enclaustrados Amigo que me es Por internet No puedes estar Todavía encerrado Si este virus Dura veinte años Veinte años Vamos a estar Encerrados en las casas Tenemos que aprender A vivir por fe Fe en la promesa De Jesucristo Fe en la promesa Que nos da el Señor Tenemos que aprender A vivir Para que caigan A mi lado Mil Diez mil A mi diestra Más a mí No me llegue El virus A usted no le llegue Captamos No nos debe Llegar a nosotros Hebreos capítulo 4 Vamos a libre Los hebreos Capítulo 4 Y vamos al versículo 12 Porque la palabra De Dios es viva Mire Usted está escuchando Algo que es vivo Ahorita Porque es viva La palabra de Dios Porque a usted Al escucharla Que cree Si usted viene enfermo Ahorita está sanando De enfermedad La palabra De Dios Es viva Pero hay algo Que es importante Es eficaz La palabra De Dios Es viva Y es Eficaz Porque es viva Porque le va a dar Vida a su cuerpo Le da vida A su espíritu Le da vida A todo su ser Renueva su mente Cambia estructuras Mentales El ser humano Ahorita está acostumbrado A que tiene que Cumplir 80 años Y de algo Se tiene que morir Después de los 80 Porque las estadísticas A lo mejor Las estadísticas De De lo que la humanidad Ahorita piensa Es que A lo mejor No van a tener Que vivir Después de los 80 Creen que los 80 Ya son Personas que ya No tienen utilidad Aquí en la tierra Que a los 80 A lo mejor Ya tienen que Tener disfuncionales A lo mejor Los riñones A lo mejor El corazón ¿Por qué? Porque en cierta manera La ciencia médica También lo establece La ciencia médica Lo establece Por las estadísticas Por las personas Que le llegan Con problemas Del corazón Después de los 50 años ¿Sabía usted Que este Que es En este tiempo De 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 contingencia ¿Sabía que han muerto Muchas personas De problemas Del corazón? ¿Si lo sabía? Que un gran porcentaje Muriendo del problema Del corazón ¿Y sabe que es lo que Ha causado eso? ¿Sabe que es lo que Lo ha causado? El miedo El temor Que les ha causado En su corazón Una persona Que tiene miedo Algo ¿Qué cree? Se le acelera El corazón No trabaja El corazón Normal Trabaja Disfuncionalmente Porque se acelera ¿Qué pasa Con una persona Que está en paz? Por eso Dijo el salmista En paz Me acostaré Y así mismo Dormiré Porque solo tú Señor Me haces vivir Confiado En la confianza Del Señor Podemos descansar Podemos vivir Confiados Pero ¿Qué cree que pasa Con una persona Que anda Preocupado Preocupado Porque no sabe Si sale al mercado Si sale al trabajo No sabe si se va a contaminar Andan preocupados Ahorita Esa persona Ya empieza El corazón A trabajar De una manera Incorrecta La preocupación Trae una disfuncionalidad En el corazón Trae una aceleración En el corazón El miedo Trae una aceleración En el corazón Si sabe usted Hay muchas personas Que están muriendo De problemas Cardíacos Y es lo mismo Es el temor Que tienen Es el temor Que los ha invadido Pero nosotros Tenemos que cambiar eso Principalmente Confiando en la promesa Del Señor Si la palabra De Dios Es viva Y es eficaz Y luego dice Que es más cortante Que una espada De dos filos Cuando usted Escucha Que dice Que son dos filos Que es más cortante Que una espada De dos filos Significa que son Dos bocas Eso significa Dos filos Significa dos bocas Es una Es más cortante Que una espada De dos filos Ahí dice Lo puede ver En la pantalla Por favor Hebreos 4.12 Y es más cortante Que toda espada De dos filos Y penetra Hasta partir El alma El espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Entonces miren Cuando alguien Está en temor Y no confía En la promesa Del Señor De antemano Cuando alguien Tiene miedo Es porque Está desconfiando Lo que Dios Dice en su palabra Es porque Está confiando Está desconfiando La promesa De que habita Bajo el abrigo Del altísimo Y mora Bajo la sombra El Dios Omnipotente Salmo 91.1 Salmo 91.1 Dice Que habitamos Bajo el abrigo Del altísimo Hay una protección Divina Pero sabe que Nosotros Como seres humanos Malos Que somos hijos De Dios Malos Que somos creyentes En Jesús Necesitamos Nosotros Principalmente No permitir No permitir Darle lugar A Satanás Dice Eclesiastes Capítulo 10 El libro Eclesiastes Nos dice Capítulo 10 En el versículo 8 Miren Esto es importantísimo Que dice Eclesiastes 10.8 Eclesiastes 10.8 El que hiciera Hoy O yo Caerá en el Y el que Aportillare Vallado Que va a pasar Le morderá La serpiente Quien cree Cuando se refiere A la serpiente Quien cree Que es la serpiente La Biblia Dice en Apocalipsis Que la serpiente Antigua Es Satanás El diablo Entonces Aquí el problema Es que la persona Haga un hoyo ¿Cómo hacemos un hoyo? ¿Qué significa un hoyo? Significa un lugar Por donde Satanás Puede atacarnos Incluso destruirnos ¿Por qué razón? Principalmente porque Oímos Información Incorrecta De malas noticias Segundo Porque creímos Esa información La llevamos A nuestro corazón De antemano De antemano El Señor Me da una palabra Ahora que estamos Allá en Sinaloa Y me dice Muchas personas Que desconocían Que existía Ese virus No se enfermaban Porque no conocían Pero ya que empezaron A conocer del virus Ellos dijeron Inclusive la expresión De una persona Fue esta De un amigo Dice Yo no creía Que existía este virus Hasta que no empecé A ver A personas Que se habían contaminado Hasta entonces Comencé A creer ¿Y qué cree? El creer Es igual que la fe Y como empiezan A creer Empiezan a actuar En temor Y el temor Los Impulsa A esconderse A no salir A las calles A tenerle miedo A todo mundo Óigame Ya tienen miedo Hasta de saludar De mano Digo Me tocó ver personas Y ahí los mochis No te saludan de mano Digo Nada más los hermanos En Cristo Que están allá En la roca ¿No? Pero Por fuera Una persona Que no es creyente En Jesús Por fuera Usted se los encuentra Y no los saludan De mano Entonces Eso significa Que tienen temor Digo Si alguien No quiere saludarse De mano No tiene por qué Saludarse de mano ¿Me entiende? El único problema Es el temor Que puedan tener Y a causa de ello Ellos actúan En ese temor El único problema Es que la primera Juan 4 18 Si dice Que el temor Principalmente Dice que el perfecto Amor Echa fuera el temor El perfecto Es Jesucristo Y es su palabra ¿Por qué? Porque el temor El único problema Es que el temor Lleva una consecuencia Lleva un castigo De donde el que teme No ha sido perfeccionado En el amor de Cristo El amor de Cristo Es que usted Tenga confianza En Él Lo único que le puedo decir Si a alguien Si a alguien Tiene temor Mi hermano A este virus Si no Lo mata el virus Lo va a matar Otra cosa Oye Ha habido personas Que están En una taquería Cenando Digo Me ha tocado Saber de casos ¿No? Está una persona Cenando en una taquería De repente Regularmente Bueno Allá en Sinaloa Se les ocurre Pedirle un pedacito De carne Al taquero Oye dame un pedazo De carne Para comérmelo solo Y resulta Que cuando le dio El pedazo de carne Para comérselo solo Se ahogó con el pedazo De carne Y ahí quedó Cenando tacos Ahí quedó Entonces Aquí el problema Es Que conceptos Tenemos Acerca Principalmente De Dios Que conceptos Tenemos Acerca De la palabra Que conceptos Tenemos Acerca Del poder De Dios Porque la palabra Es viva Y es eficaz Y la palabra Que cree Que trae Manifestación Cuando nosotros Reabrimos La iglesia Ahora que ya Reabrimos La iglesia A lo mejor Muchas personas No van a querer Venir a congregarse Aunque estamos Guardando la sana Distancia Digo Sana entre comillas Porque usted es sano Por la palabra De Dios Usted es sano Por el poder Del Espíritu Santo Entendemos Pero hay que guardar La sana distancia Digo A fin de cuentas Hay que hacerlo Por instrucciones De las autoridades ¿Me entiende? Pero En si Lo que nos va a librar De no caer Muertos En este tiempo Es la fe En la promesa Del Señor La promesa De que Él no es El que lo quiere Llevárselo A usted Antes de tiempo Si sabía No es No es el Señor Al contrario Él nos dejó Los dones Del Espíritu Santo Mira vamos A 1 Corintios 12 Primera carta A los Corintios Capítulo 12 Dice En el versículo 7 Dice Pero a cada uno Les da la manifestación Del Espíritu La manifestación Del Espíritu Santo Siempre va a ser Para provecho Lo puede leer ahí A cada uno Les da la manifestación Del Espíritu Cuando usted ve Espíritu Con E mayúscula Siempre se va a referir Al Espíritu Santo En la Biblia A cada uno Les da la manifestación Del Espíritu Toda manifestación Del Espíritu Santo Siempre va a ser Para que cree Para provecho De usted Para provecho Mío Para provecho Del oyente Del creyente Ninguna Manifestación Del Espíritu Santo Va a ser Para dañar Al ser humano Nadie puede decir Es que Es que Diosito Se llevó A mi familiar De ese virus Porque ya lo quería En el cielo Nadie puede decir eso Porque toda manifestación Del Espíritu Siempre es para provecho Nunca es para Perjudicar a nadie Y si usted Sigue leyendo Mire En el versículo 8 Porque esta es dada Por el Espíritu Palabra de sabiduría A otra palabra De ciencia Por el mismo Espíritu A otro fe Por el mismo Espíritu Y a otro Dones de sanidades Tenemos regalos Para sanar A una persona Que por una u otra Cosa se contaminó De ese virus Tenemos los dones Del Espíritu Santo Y hay un don Que se llama Dones de sanidades ¿Qué significa sanidades? Que sana cualquier tipo De enfermedad Lo captamos Sana toda dolencia El Espíritu Santo No hay un solo Una sola enfermedad Que haya inventado Satanás Ahorita Que no pueda sanar El Espíritu de Dios No existe Incluyendo Ese inventado virus No Ni siquiera Ese virus Ni siquiera Ese virus Mi hermano El Espíritu Santo Ni siquiera Ese virus Puede oponerse Al poder Del Espíritu Santo No existe Ninguna enfermedad Que no pueda sanar El Espíritu de Dios No lo existe No lo hay Cáncer Pero un cáncer Que ya le dan Tres meses A la persona ¿Podrá sanarlo El Espíritu Santo? Claro Pero un sida ¿Podrá sanarlo El Espíritu Santo? Claro Así que tráigase Todos los enfermos De sida Los vamos a empezar A ministrar Tráigase A los enfermos De cáncer Los vamos a empezar A ministrar La medicina De Dios Ya la tenemos No tenemos Por qué morir Antes de tiempo Él ha prometido Larga vida Para usted Y para su familia No se le hace Mire Usted cuando viene A una iglesia Cuando viene A una iglesia Viene principalmente A crecer en fe Porque la palabra De Dios Nos trae la fe Porque la fe Viene por el oír La palabra Segundo Esa fe ¿Qué cree que atrae La fe? El temor El temor Atrae Las enfermedades Toda maldición Toda enfermedad Las cosas malas Muertes repentinas Eso trae el temor Pero La fe Atrae Las cosas buenas De Dios La fe Atrae La sanidad Para sus cuerpos La fe Atrae La unción Del Espíritu De Dios Para liberarlo De la enfermedad Por más incurable Que parezca O se vea Así es que aquí Estamos expuestos A la fe Y estamos expuestos Al poder Del Espíritu Santo Por eso Debemos de congregarnos Y escuchar La palabra De Dios Digo Y si alguien Viene enfermo No tenemos Ni un problema Por orar Por usted Y que sea libre De la enfermedad ¿Ok? Entonces tenemos Los dones De sanidades Ya disponibles Para nosotros Y no es Dios El que enferma A las personas Siempre va a ser Satanás El diablo Dice En Lucas Capítulo 13 El Señor Jesús sanó A una mujer Que estaba Encorvada Versículo 10 Vamos a Lucas Capítulo 13 Versículo 10 Dice Enseñaba a Jesús En una sinagoga En el día de reposo Y había allí Una mujer Que desde hacía 18 años Tenía espíritu De enfermedad Mire Que era lo que Tenía esa mujer Esa mujer Desde hacía 18 años Tenía Espíritu De enfermedad El único problema Es que Ese espíritu De enferma ¿De dónde venía? Si creemos Que venía Ese espíritu De enfermedad De Dios Entonces Jesucristo No tenía Por qué Haberlo echado Fuera Pero si Ese espíritu De enfermedad Venía De Satanás Jesucristo Si lo tenía Que echar Fuera Estamos Entendiendo Bueno Entonces Mire Que hizo Jesús Dice Que tenía 18 años Esta mujer Estaba Encorvada Dice Que andaba Encorvada De ninguna manera Se podía enderezar Su columna Estaba dañada 18 años Tenía Imagínese 18 años Con dolor De columna Si alguien Cuando tiene Por ahí Tiene problemas Dice Es que Tengo Por ahí La La cuarta La quinta Vértebra Dañada Y ya no me puedo Agachar Porque me duele Hay personas Que están Postrados En cama Que no pueden Ni siquiera Levantarse Por problemas De columna Porque tienen Alguna vértebra Dañada Sabía que Hay personas Porque Sabe que Cuando alguien Está enfermo De la columna Es un dolor Impresionante Que le corre Hasta sus pies Entonces El detalle Es saber De donde viene Ese dolor Si usted dice Que viene de Dios Amigo Que me ve por internet Bueno Está atrasadito Porque Jesús Veamos lo que hizo Con esa mujer Que tenía problemas De enfermedad Mire lo que hizo Jesús Versículo 12 Cuando Jesús La vio La llamó Y le dijo Mujer Eres libre Eres libre De tu enfermedad Puso las manos Sobre ella Y ella Se enderezó Luego Y glorificaba A Dios Es decir Exaltaba Adoraba A Dios Diciéndole Gracias Señor Gracias Porque soy sana Por ti Entonces A Dios Se le glorificó Se le adoró Se le dio Reconocimiento Porque Jesucristo Sanó a una mujer Con problemas De columna vertebral Ahora Si el espíritu De enfermedad Venía de Dios No lo podía Sanar Jesús Porque Jesucristo Se hubiera puesto A su padre En aquella época Captamos Pero aquí Nos revela Jesucristo De donde venía Ese espíritu De enfermedad Por eso yo creo Firmemente Mi hermano Y amigo Que me es por internet Yo creo firmemente Que este espíritu De virus Como se llame O como le llame En el nombre que tenga Yo estoy plenamente Convencido Que viene del mundo Las tinieblas No es Dios Enviando juicio A la humanidad No es Dios Enviando juicio A los cristianos Imagínese El Señor Pues Que bueno Que me recibiste En tu corazón Hijo mío Que bueno Que me aceptaste Como tu salvador Imagínese Jesucristo En esta posición Pero sabe que Bueno Voy a enviar Un virus Para ver Si te pruebo Con ese virus O a ver si este virus También Hace que Te alinees A mí Imagínense Cristo Matando gente Con este virus No Es algo inconcebible Mi hermano Es algo inconcebible Que alguien piense Que Dios envía Los virus Es inconcebible Entonces aquí Vamos a ver De donde venía Este espíritu De enfermedad Dice el 14 Pero el principal Pero el principal De la sinagoga Enojado De que Jesús Hubiese sanado En el día de reposo Dijo a la gente Seis días Hay que se debe Trabajar En esto Pues venir En esto Pues venir Y ser sanados Y no En día de reposo Y luego Entonces el Señor Le respondió Y dijo Hipócrita Cada uno de vosotros No desata En el día de reposo Su huello Su asno Del pesebre Y lo lleva a beber Y esta hija De Abraham Mire A esta hija De Abraham Que Satanás Había atado 18 años Quien era el que La tenía enferma Por favor Léalo usted El versículo 16 Quien es el que Tenía enferma En la columna Esta mujer Quien era el que La tenía enferma De donde Provenía ese espíritu De enfermedad De Satanás El diablo Del mundo De las tinieblas Esta es una Base esencial Para que las personas No se Da No les llegue Ese virus Principalmente Segundo Si ya les llegó El virus Es una base Esencial Para que sean Libres del virus No podemos Caer bajo las armas De Satanás En este tiempo No podemos Quedar en las Estadísticas De los que Murieron Y sabe que Han muerto Mucha gente Incluyendo creyentes En Jesús Han muerto Aún cristianos Han muerto Pastores Y me duele En mi corazón Decir eso Me duele En mi corazón Que hayan caído Hermanos En Cristo Pero sabe Por qué Cayeron Porque a lo mejor No conocen La perfecta Voluntad De Dios ¿Cuál es la voluntad Y ya concluyo? Con esto Entendamos El Señor El Señor El Señor es el autor De lo bueno Toda buena Dadiva Todo Perfecto Todo lo bueno Que usted puede Recibir aquí En la tierra Viene de Dios Nuestro Padre Celestial Dice Dice Romanos Para Para poder Adquirir la fe Para vivir Muchos años Sobre la tierra Es una base Esencial Dice En Isaías Capítulo 5 Isaías Capítulo 5 Versículo Ya estaba escrito Dice en el versículo Versículo 13 Isaías 5 Versículo 13 Dice Por tanto Mi pueblo Fue llevado Cautivo Porque no Tuvo Conocimiento Y su gloria Apareció de hambre Y su multitud Se secó De sed Sabe Que la falta De conocer Estos principios Espirituales Ha llevado A la muerte A muchas personas El desconocer De donde viene Lo bueno Y lo malo Es una base Esencial Porque si usted Puede leer En el mismo Capítulo En el mismo Capítulo De Isaías Aquí mismo Lo podemos ver Mire Isaías capítulo Mi pueblo Mi pueblo Fue destruido Porque no Y fue llevado Cautivo Porque no Tuvo Conocimiento Y su gloria Apareció de hambre Y su multitud Se secó De sed Vamos a la Primera En Juan Capítulo 1 Primera En Juan Capítulo 1 Dice el versículo Versículo 5 Este es el mensaje Dice Dice el apóstol Juan Este es el mensaje Que hemos oído De él De quien De Jesucristo Y es el mensaje Que anunciaba El apóstol Juan Y todos los apóstoles Que era lo que Anunciaba Principalmente Que Dios Es luz Y que más Y que en él No hay Tinieblas ¿Qué significa ¿Qué significa Tinieblas? Tinieblas Es todo Todo Lo que Todo lo malo Que puede usted Ver aquí en la tierra Esos tinieblas Oscuridad Es todo lo que Pueda venir Principalmente De Satanás El diablo De los demonios ¿Qué es tinieblas? ¿Qué es oscuridad? Oscuridad Representa Toda maldición Que es tinieblas Que es oscuridad Todo lo malo Que usted puede ver Aquí en la tierra Pero la Biblia Nos dice Que Dios Es luz ¿Y qué cree? En él No hay tinieblas Nadie puede decir Que Dios Es Noventa y nueve Por ciento Bueno Y uno por ciento Malo Nadie puede decir Es que Dios Sanó a mi familiar Pero a otro familiar ¿Qué cree? Se lo llevó A los treinta años No pueden decir eso Porque cuando Cuando la Biblia Habla de muerte La Biblia Habla de muerte Siempre relaciona A Satanás Con muerte ¿Sabía usted? Sobre todo Hablando de muerte Prematura ¿Me entiende? Si no Lea Hebreos Capítulo 2 Versículo 14 Hebreos 2 14 Relaciona Literalmente A Satanás A Satanás Lo relaciona Con la muerte ¿Qué dice? Por cuanto Los hijos Participaron De carne Y sangre Jesucristo Hablando de Jesús Ahí Jesucristo Participó ¿De qué? De lo mismo ¿De qué participó? Él vino Y se encarnó En una virgen ¿Ok? Por cuanto Los hijos Participaron De carne Y sangre También Jesús También vino A la tierra En carne Y sangre ¿Para qué vino Jesús? Para destruir Para inhabilitar Respecto A la iglesia De Jesús Respecto Al cuerpo De Cristo Vino a inhabilitar ¿A quién? Al que tenía El imperio ¿De qué? De la muerte ¿Lo puede captar ahí? ¿Quién Tenía El imperio De la muerte Mi hermano No era Dios No era Jesús El Señor Era Satanás El diablo Base esencial Para entender Y salir De la enfermedad Salir De esa pandemia Salir libres Y que Satanás No pueda dañar Nuestros cuerpos Salir libres Los que ya están Enfermos Salir libres De ese virus Base esencial Saber Que de nuestro Dios Viene todo lo bueno Toda buena dadiva Pero Si hay algo De tinieblas Si hay algo De oscuridad Viene de Satanás El diablo ¿Pero qué cree? Primera de Pedro 3.8 Dice que a ese Lo vamos a resistir Firmes en la fe Primera de Pedro 3.8 Y 9 Tenemos Algo que hacer Aquí en la tierra Primera de Pedro 3.8 A ver Creo que es 3.18 Primera de Pedro Capítulo 3 Ahorita lo vamos a ver Mire O 5.18 Ahorita le digo ¿Dónde viene? Primera de Pedro 5.8 Es el 5.8 No es 3.8 El 5.8 Dice Primera de Pedro 5.8 Y 9 Sed sobrios Y velados Porque vuestro Adversario Adversario ¿Quién es? Alguien contrario A usted Adversario Es alguien contrario Usted dice Quiero vivir Muchos años Sobre la tierra Ah bueno El que se va a poner Ahí dice Quién es el adversario Es que Vengo enfermo Pero quiero sanar Bueno Y ya cuando sana Hay alguien que se va a poner Y le van a mandar Una enfermedad Si alguien está sano Y luego Cae de un virus O cae de una bacteria O se enferma De una enfermedad X Hay alguien Que le envíe esa enfermedad Es el llamado Adversario Vuestro adversario ¿Quién es? Dice la Biblia Que es el diablo El cual anda Como león rugiente Andando alrededor Buscando Como león rugiente Anda Anda alrededor Buscando ¿A quién? Yo no voy a hacer Uno de lo que quiero Que me devore ¿Por qué? Porque voy a Practicar lo que dice El versículo 9 Mi hermano Si alguien muere Antes de tiempo Antes de los 120 años Como dice la Biblia Debemos vivir 120 años Génesis 6 3 Lo dice Pero Primero Pero Dice Que 5 8 Dice que Tenemos un adversario Que impide Que vivamos Muchos años Que tenemos un adversario Que impide Que podamos ser sanados Que tenemos un adversario Y que envía Las enfermedades Que impide Que podamos vivir Una vida plena En Cristo Jesús Y ese es Satanás el diablo Pero ¿Qué cree? A pesar de que Anda buscando A quien devorar Yo no voy a hacer A quien va a devorar Y usted tampoco Si usted cree Estas palabras Porque usted va a Practicar lo que dice El 9 Al cual Resistan Tan firmes En la fe ¿Qué significa Resistir? Significa Enfrentarlo Significa Contradecir Las mentiras De Satanás Significa Hablar La palabra De la promesa De Dios Para usted Porque Satanás Puede decirle A través de un diagnóstico Médico ¿Sabes qué? Tienes cáncer Porque aquí lo dice El laboratorio Tienes un ganglio Tienes un quiste Tienes Un tumor Le puede decir La ciencia médica Esa es una Mentira satánica Pero que cree La palabra de Dios Dice que Jesús Llevó esa enfermedad De cáncer La palabra de Dios Dice que por las heridas De Jesús Yo soy sano Así es que yo comienzo Y usted puede comenzar A contradecir A resistir Firmes en la fe Es la única manera Mi hermano Amigo Familiar Y persona Que nos ve Por estos medios De comunicación Es la única manera No existe otra manera Para vivir Larga vida No existe otra manera Para ser libre De un virus No existe otra manera Para ser libre De una enfermedad No existe otra manera Para vivir Una vida plena En Cristo Jesús Sino Realmente tomar La armadura De Dios Principalmente Resistiendo Enfrentando Y contradiciendo Las mentiras De Satanás Enfrentándolo Firme En la fe Ok Póngase pie Vamos a orar Padre Tenemos gracias Gracias por tu amor Gracias por tu fidelidad Gracias por tu palabra Gracias por la bendición De conocerte Gracias Señor Por Porque tu palabra Me libra Este Conocer tu palabra Conocerte a ti Y conocer tu perfecta Voluntad Aquí en la tierra Señor Es lo que me libra Del mundo De las tinieblas Es lo que me libra De una corta vida Es lo que me libra De la enfermedad Es lo que me libra De este virus En el nombre de Jesús Yo tomo autoridad Diga Y declaro la promesa Dice ella 53 4 y 5 Dice Que ciertamente Tú llevaste Mis enfermedades Tú sufriste Mis dolores Y yo te tuve Por azotado Por herido De Dios He batido Más tú fuiste herido Por mi rebelión Molido Por mi pecado El castigo De mi paz Fue sobre ti Señor Y por tus heridas Diga Yo fui sanado Por tus heridas Yo fui sanado De ese virus Por tus heridas Yo fui sanado Del cáncer Por tus heridas Yo fui sanado Del diabetes Por tus heridas Yo fui restaurado De esos riñones Pulmones Vía respiratorias En el nombre de Jesús Creo que soy De larga vida Diga Salmo 91 16 Llamo vida A mis pulmones Diga Llamo vida A mi sistema Respiratorio Llamo vida A mis células Llamo vida A mi sistema Inmunológico En el nombre De Jesús Llamo vida A mis células Células defensivas Se multiplican Ahora Sistema Inmunológico Se fortalece En el nombre De Jesús Sistema Linfático Produce Glóbulos Blancos Se multiplican Y recorren Todo mi torrente Sanguíneo En el nombre De Jesús Creo que soy Sano Por la llaga De Jesús Soy sano Por las heridas Por las heridas De Jesús Diga Gracias Señor Jesús Viene Alguien Enfermo Que impide Que reciba Sanidad Nada Tenemos Tenemos El poder De Dios Aquí Y las personas Que nos ven Por internet Ahora mismo Suministramos El poder Del Espíritu De Dios Sobre estas Personas Muy bien Personas Están pidiendo Oración Por insuficiencia Renal Ahora en el nombre De Jesús Hablamos vida A esta persona No hice el nombre No puse en el nombre La persona Nos llamamos vida Ahora Si nos está viendo Por internet O un familiar Nos está viendo Por internet Ahora mismo Nos ponemos de acuerdo En esta tarde Noche Y comenzamos A hablar vida Esos Riñones Declaramos la unción Y el poder Del Espíritu De Dios Ahora mismo En el nombre De Jesús Y echamos Fuera Esa enfermedad Renal En el nombre De Jesús Creo que Jesús Ya la llevó Hace dos mil años En la cruz Y ahora mismo Declaramos Un milagro Del poder Del Espíritu Santo En el nombre De Jesús Y llamamos A manifestación Riñones nuevos Totalmente Funcionales Y es el Espíritu De Dios Ahora mismo Restableciendo Esos riñones Dándole vida Esos riñones En el nombre De Jesús Llamamos A manifestación Los dones De fe Milagros Y sanidades Ahora mismo Eres tu Espíritu De Dios Dándole vida A esos riñones En el nombre De Jesús Declaramos vida En el nombre De Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Persona que Me es por Intener Recibe sanidad En tu cuerpo Se sano En el nombre De Jesús Se sano En el nombre De Jesús Milagros Creativos Ahora mismo Formándose Órganos Nuevos En esos cuerpos Espíritu De muerte Te echamos Fuera De esos cuerpos En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús